Estamos hartos de que minorías dentro de nuestro país, sectarias, sectas minoritarias con pretextos nacionalistas, con pretextos de ideologías extremas, etc., estén boicoteando la vida colectiva y estén boicoteando nuestras instituciones. Y por el interés espúreo de algunos gobernantes que quieren ser investidos, presidente, caiga quien caiga, entonces estamos sacrificando el país y adaptando medidas verdaderamente estrafagarias y peligrosas, como la amnistía o hablar de autodeterminación como si fuera una cosa que corre por el mundo y que todos los países la tengan en su constitución. Frente a eso hay que mostrar una postura firme, hay que estar siempre preparados a protestar, a salir a la calle. Las cosas o se defienden o se pierden y yo creo que no debemos perder las cosas que aquí se están amenazando, de modo que defendámoslas.